Buenas tardes NoniTubers aquí nuevamente en otro programa al reverso del fin de semana con todos ustedes espero que disfruten estas noticias Bien señores y Madonna se ha pronunciado en contra de la tutela de Britney Spears Madonna dice que esta tutela es algo parecido a la esclavitud salió fotografiada con un t-shirt con el nombre de Britney Madonna dice que no está de acuerdo con esa tutela que eso es de la época del patriarcado que está muy mal que le devuelvan a Britney su vida y dice Madonna devuélvanle a esa mujer su vida para que sea ella nuevamente Madonna está a favor de esa lucha de que Britney sea liberada de la tutela de su padre Madonna dice que ya hace bastante tiempo y que hay que ponerle fin que Britney vuelva a su vida propia y que sea libre por fin así que bien por Madonna apoyando a su colega Britney Spears y sobre el mismo tema de Britney señores la madre de Britney Lynn Spears la señora Spears pide que su hija pueda escoger un abogado libre que no sea el abogado que sea nombrado por la ley Britney dice que su hija está facultada para velar por su bienestar ella misma así de este modo la madre se pondrá del lado de su hija y está ya abogando porque su hija sea libre así que bien por la madre Lynn Spears que está abogando ya por que su hija tenga su libertad y pueda ser ella misma y la asesina de la artista Selena Yolanda Saldívar ya pronto será elegible para libertad condicional en el año 2025 Yolanda podrá elegir si elige perdón valga la redundancia de la libertad condicional y bueno mucha gente ya de por sí está en contra de que Yolanda Saldívar salga en libertad por el asesinato de la cantante del Tex-Mex Selena actualmente Yolanda tiene 60 años de edad y fue la presidenta del club de fans de Selena si ella cumple su condena y dicen que ella ha tenido buena conducta pues no sé ya ella ha cumplido la mayoría de los años de su condena no la mayoría porque es condena perpetua pero todavía será ganado por la buena conducta aunque esto que ella hizo con Selena es imperdonable yo de verdad la dejaría todo el tiempo posible en la cárcel si fuese yo y Maluma recomienda no mezclar el alcohol con los sentimientos y con el desamor en su nueva producción y su nueva canción sobrio Maluma estrena este vídeo y esta canción está bien elaborado este vídeo de Maluma y yo se lo recomiendo búsquenlo y véanlo disfruten esta canción porque está bien bien elaborado el artista colombiano lanzó su producción sobrio donde muestra su nueva propuesta musical de reggaetón con algo como un vasito de dembow y eso no hay que mezclar el alcohol con los sentimientos y tampoco se en lenguaje así más y guerril no se puede que la puedes cagar por dicho si liga ambas cosas este tema está muy 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 bueno así que se los recomiendo gusten este tema de Maluma señores la entrevista que ha hecho hace unos días Mozart la para en el programa de Santiago Matías a lo foque en donde él se destapa con muchísimas cosas ahora en este momento de Alexandra la MVP bueno cuando Alexandra hizo su entrevista en dicho programa pues la mayoría de gente pues lo tomó a favor de ella pues mucha gente piensa que ella o pensó que ella era la víctima de esta situación y la mayoría de gente le dio la razón a Alexandra en ese momento Mozart no salió a defenderse en ninguna ocasión hasta que lo hizo ahora ahora él dice que ya no lo atendía que ella más bien atendía al artista y no al esposo entonces muchas personas que en esa ocasión estuvieron a favor de Alexandra ahora se han volteado inclusive muchos de los amigos que ya tenía en ese momento ahora ya no los tiene están en contra de ella fíjense como las cosas con el tiempo pueden cambiar ahora mucha gente le ha dado la razón a Mozart aunque Alexandra sigue teniendo una popularidad tremenda cuenta con muchos fans pero seguro que ya muchos se lo han ido han perdido fans y ha perdido amigos así que vamos a ver en qué parará esto porque esto como una telenovela señora de señores de nunca acabar pero de por sí ya Alexandra en VIP no tiene la misma imagen la buena imagen de la que gozó cuando finalizó con Mozart porque además yo creo que ella se ha expuesto demasiado sale mucho en ropa interior ya Alexandra no tiene nada más que mostrar señores porque lo ha mostrado todo y ahora para polvo pues las cosas no le están saliendo bien porque la mayoría de gente ya empieza a ponerse en su poco pero bien por Mozart que aunque tarde habló aunque estuvo mal que hable algunas cuantas cositas de ella que pudo haberla dicho en su momento y ahora fue que decidió hacerlo así que nada suerte para ambos ay dios esta jodida paloma ya me hicieron aquí un tollo en la mochila no sé qué es eso pero yo no le estoy poniendo la mano por si acaso estoy poniendo unas hojitas porque ustedes saben que me cayó en la mochila ¿verdad? algo anda mal podría ser el fin del hombre araña una vainita de esa de paloma pero no parece materia fecal de paloma no sé fue una vaina extraña que cayó de allá arriba diablo ya me pasó bueno señores y la cantante modelo ex reina de belleza Sarot Bertin de nacionalidad haitiana pero radicada en República Dominicana desde que ya tenía 10 años de edad Sarot ha hecho toda su vida aquí en República Dominicana aquí se ha desenvuelto se ha hecho profesional está en la televisión ha participado en un concurso de belleza es decir toda su vida profesional la ha desarrollado aquí y fíjense que ha tenido y tiene todas las oportunidades posibles ella se destapa en una entrevista con el influencer de puertorriqueño Molusco en donde insinúan entre los dos que aquí en la República Dominicana hay racismo no lo vamos a negar en cierto modo es realidad hay racismo muchas veces negro con negro no solamente por haitianos e inclusive para las personas que son de de homosexuales lesbianos para cualquier cosa aunque la sociedad dominicana ya está más abierta pero ella dice que aquí se usa o se usaba en muchos pueblos que a los niños le metían miedo con los haitianos que le decían en vez te va a comer el cuco si no te va a comer el haitiano en realidad yo nunca escuché ese refrán de esa forma aunque yo no nací en pueblo nací aquí en Santo Domingo pero no es cierto si decían te va a comer el cuco pero nunca te va a comer el haitiano yo lo que creo que ella quiso ponerlo un poco más sensacional de la cuenta para dar de que hablar para que a nivel internacional la gente la conozca para dar lástima mal hecho por ella mi hermana porque usted primero tiene que ganarse el público donde usted vive que es de República Dominicana y se está ganando el repudio porque la mayoría de gente le ha caído encima aunque no es algo que ella dijo como tan a lo claro sino más bien creo que el entrevistador manipuló un poco para que se viera que sí que había racismo y no fue que tampoco lo insinuó directamente fue una insinuación como he dicho pero como quiera en República Dominicana y en todos los países porque en el mismo Estados Unidos hay racismo contra los negros señores entonces aquí sí es cierto que desde que estamos desde que está uno pequeño nos dicen que los haitianos se roban los niños que los haitianos hacen brujería y en realidad esa es la cultura del haitiano que se dedican a la brujería y a la magia negra y todo ese tipo de cosas pero Sarot usted ya es tan dominicana como haitiana y a usted aquí le ha ido bastante bien es decir que su comentario estuvo fuera de lugar y creo que eso te ha costado o te va a costar unos cuantos puntos negativos en tu carrera debiste haber pensado antes de emitir esos comentarios suerte para ella de todo modo en su carrera pero de aquí en adelante puede ser que le vaya bien a nivel internacional pero aquí en República Dominicana lo juro además de que particularmente yo no le encuentro a ella ese gran talento esa gran voz como artista de por si no me gusta ni me gusta su música pero de verdad muchísima suerte para Sarot suerte y bien mi gente el artista Boricua Daddy Yankee comparte su sabor en una lata el Big Boss junto a la empresa Sprite diseñaron una bebida gaseosa con el nombre de Sprite Daddy Mixed by Daddy Yankee con diferentes sabores un diseño espectacular hasta el momento solo está a la venta en Puerto Rico pero está muy chula el diseño de la marca y bien por Daddy Yankee que está o sigue continúa diversificando su nombre comercial así que la bebida ya está el nombre de Daddy Yankee en una bebida Sprite Daddy Mixed by Daddy Yankee aquí les dejo la fotografía para que vean cómo se ve la marca y recordamos desde que estaba pequeñito esa gran serie de televisión mexicana El Chavo del 8 donde participaba Don Ramón, Doña Cleotilde, El Chavo, Kiko La Chilindrina pues uno de esos personajes que la gente disfrutaba muchísimo era Angelines Fernández, Doña Cleotilde o La Bruja del Sentido siempre se comentó de un posible romance entre ambos cosa que no fue cierto y nunca existió porque Angelines Fernández y Ramón Valdés Don Ramón si fueron muy amigos desde muchos años atrás de participar en El Chavo pues Angelines era una artista nacida en España luego de España se radicó en México en donde ahí consiguió la amistad de Ramón Valdés y él ayudó a entrar a los medios a participar en el cine mexicano y nació una gran amistad entre ellos, nunca tuvieron ningún romance y participaron juntos en el programa cómico infantil El Chavo del 8 Angelines Fernández participó también en películas como ya les dije, películas mexicanas que acá les dejo un fragmentito de una donde ella participó y muy bonita Angelines Fernández en su juventud e igual le comparto una fotografía de Doña Cleotilde, La Bruja del Sentido en aquellos años así que recordando a estos personajes icónicos del Chavo del 8 y están por darle un resurgir a las películas adolescentes o juveniles de terror como en los años 90 cuando disfrutamos de Scream o yo sé lo que hiciste el verano pasado que eran muchachos jóvenes en películas de terror y fueron muy taquillera en el cine ahora Netflix nos tiene una serie que va por ese tenor del terror una serie juvenil y es bueno eso, Fear Street o La Calle del Terror éxito para esta serie de terror juvenil o de adolescentes y Netflix continúa innovando en cuanto a series y cosas señores aunque la cartonera de Netflix resulta un poco cansona porque de verdad ya deben variar tienen lo mismo, lo mismo, lo mismo y la gente paga por ver cosas variadas, lo mismo de siempre así que bien por lo menos porque tienen esta serie de terror a mí particularmente me encanta el terror, es mi género favorito y bien por Netflix porque lo está apoyando así que a disfrutar de esta serie en Netflix pues bien NoniTuber esto ha sido todo por hoy como siempre gracias por su apoyo continúen suscribiéndose a este canal activen la campanita para cuando haya un nuevo programa ustedes estén al tanto compartan, rieguen la voz señores, rieguen la voz de Nonitodon al reverso que continuamos creciendo gracias a todos ustedes así que gracias por su apoyo y ya nos estaremos viendo en el transcurso de la semana recuerden suscríbanse y denle like hasta luego señores